Ayer se tuvo una capacitación en el Ministerio de Educación acerca del mantenimiento 2016 de toda la institución educativa de lo cual ya tienen ya 126 colegios ya los montos transferidos de los cuales se está haciendo las transferencias de una vez para que empiece ya la ejecución de mantenimiento entonces hay un pequeño inconveniente con algunos 40 colegios que todavía no tienen responsable mantenimiento eso se está viendo de la mejor manera para poder darle también mantenimiento a todos los colegios ¿Quién debe ser el responsable del mantenimiento? Mayormente son las personas que tienen mayor jerarquía de escala ¿Los directores? No necesariamente un director va a ser responsable de mantenimiento ¿Padre de familia también puede ser? No, un docente nombrado Es un docente nombrado o que tenga mayor jerarquía Esa es la escala, no que se toma, el Ministerio de Educación toma eso como un punto importante para que sea responsable Si bien, es cierto, hay varios colegios como un ejemplo de Chancay Asovicin, el 400, el 21009 ¿Que no tienen responsable? Que si tienen responsable y están quedando en un buen estado esos colegios Me gustaría que ustedes vayan a visitar esos colegios para que vean como está quedando el mantenimiento y de otros colegios que también ya están mejorando Puede ser el de Chacrimar también que ya están los techos El de Basadre, el de Ocayama que se están cambiando oportunamente y eso está ayudando a la mejora de los estudiantes ¿Cuándo ha sido la transferencia que se ha dado de todo el dinero? Este ha sido hace una semana Recién o más ha sido la transferencia Sino que ahorita están De hecho que la transferencia de los bancos y de los bancos a las instituciones educativas demora todavía La UGEL no tiene nada que ver con los dineros Simplemente eso va directamente a los responsables del mantenimiento ¿Ustedes se encargan de su fiscalización? Nosotros nos encargamos de la supervisión y fiscalización del mantenimiento Ahora, ¿qué tipo de rubros está dado el mantenimiento para el Presidencial? Son este rubro de tanto de pintado, reparación de mobiliario compras mobiliarios, instalaciones eléctricas, sanitarias, servicios higiénicos reparación de muros, puertas, ventanas y ha incluido uno que es áreas verdes y espacios exteriores que esas son las partes primordiales que están ingresando pero ya con el mantenimiento anterior la mayoría ha hecho espacios exteriores entonces están viendo lo que son otras prioridades en función de la necesidad del colegio Ahora, ¿qué va a pasar con los editores o con los responsables que no cumplan con este nivel de mantenimiento? Sí, desde el 2014 uno se está sacando a los omisos hasta ahora se está haciendo esto para poder ver por qué manera no hicieron el mantenimiento ese en el colegio entonces si no lo han hecho debidamente ya van a tener que justificarse y en todo caso ya habrá un ente regularado para que ellos lo fiscalicen ahí directamente ¡No! 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 Gracias por ver el video.